Este fin de semana me ha peinado Noelia del staff de Miriam Quirós Peluquería. Justamente desde su salón de belleza presentamos estas imágenes. El salón de belleza de Miriam Quirós, ubicado en Belgrano 2359, es el escenario de esta producción de corte, color y peinados que ponemos a consideración de la teleaudiencia de Simplemente Corrientes y que compartiremos en este y en próximos programas. Ponemos manos a la obra en el cabello de María Laura, que necesitaba un cambio radical de look. Restos de coloración con mechas lavadas, producto de los daños propios del verano que se despide de a poco. La sugerencia de Miriam, que trabajó por más de siete años en la capital federal en el staff de Roberto Giordano, fue la de un color de base color marrón chocolate y el detalle de delicadas transparencias para lograr un efecto de iluminación. Un trabajo artesanal que demanda dedicación, esmero y buenos productos. El climazón es fundamental a la hora de acelerar los tiempos de la coloración, ya que permite una rápida y mejor absorción, controlando mejor el daño capilar propio del proceso. Llegó el momento del corte y la sugerencia es la de un degradé, con la finalidad de lograr movimiento en el cabello, dando una apariencia informal y atractivo al rostro. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le contamos que Miriam Quirós atiende de lunes a sábado de 10 a 21 horas. La atención es por orden de llegada, salvo que solicita un servicio de peluquería y maquillaje. En Belgrano, 2359, entre Perú y Belé Sarfiel, Miriam Quirós, al servicio de la belleza.